Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, AirBall. Yo soy el Dr. Luis Vázquez. Quiero contestar algunas preguntas del público, preguntas que hacen a través del YouTube. Así que iniciamos. Rosa Elena Guerrero. Hola, disculpen, ¿cuánto cuesta la consulta? Quiero ir a León Guanajuato porque me queda más cerca. Vivo en Zacatecas, mi hijo tiene parálisis cerebral y quiero que lo atiendan por ese motivo. Yo le pido a la señora Guerrero que llame al teléfono que está en pantalla, el de León Guanajuato, que es 477-713-0491 y ahí le informarán todo lo que necesite sobre la consulta. Ofelia Elvira Velázquez, gracias por su programa. Tengo quistes en la tiroides, tensión arterial alta y sobrepeso. Miren, por favor Ofelia, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme, la hipertensión arterial se puede curar al 100%, totalmente, pero debe llevar una dieta vegetariana y mejor aún todavía, se hace dieta vegana cruda. Aunque yo le llamo dieta vegetariana cruda, nomás porque ya me acostumbré. Entonces eso significa comer solamente fruta y verdura cruda durante el tiempo que sea necesario para bajar la presión arterial y se puede ayudar sumergiendo los pies en agua muy muy fría que tengo unos 20 hielos. Eso ayuda a bajar la presión arterial. Sin embargo, no debe suspender el medicamento mañana porque no va a surtir efecto, lo que yo le dije de cambiar la alimentación, no va a surtir efecto en dos horas. Eso no funciona así. Tarda semanas para que el cuerpo se cure. Los riñones, el hígado, la circulación, los vasos. Eso tarda tiempo, no es inmediato. Entonces, frecuentemente revisas la presión arterial y en la medida en que vaya viendo que la presión empieza a disminuirse, a controlarse más, va bajando la dosis de los medicamentos. Poco a poco, gradualmente, con inteligencia, con prudencia. Para el sobrepeso, pues tenemos ahí la malteada herbol. Puede comprar la malteada herbol y eso le sirve para bajar de peso inmediatamente. Inmediatamente. También puede conseguir, por ejemplo, el fenogreco y tomárselo todas las mañanas. Eso ayuda un poco para ir bajando de peso. La monodieta es de lo que más ayuda para bajar de peso. Un día a la semana comer solamente mango. Todo el día comer solamente mango. O bien la fruta de su preferencia. No importa que sea naranja o piña o melón o sandía. Está bien. Puede comer, por ejemplo, uvas todo el día. Eso es una monodieta. Y le garantizo que empiece a bajar de peso rápido. Hágalo dos veces por semana. Esto de la monodieta. Celia Pacheco. Recomiendan mucho ponerse cataplasma de arcilla en el área de la tiroides para eliminar los nódulos y quistes. Ciertamente. Ciertamente. Pero, miren, el problema es que en el tema de hipotiroidismo, si son nódulos yo no puedo saber desde aquí si usted tiene hipertiroidismo o bien hipotiroidismo. Cualquiera que sea el caso, si alguien tiene hipertiroidismo, el consumo de col y muchas verduras de hoja verde en general, espinacas, acelgas, verdolagas, lechuga, etcétera, perejil, cilantro, le va a servir contra el hipertiroidismo. Es una ayuda. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tendrán que tomar el medicamento que le digan en el hospital, que casi siempre es yodo radiactivo para hacer que el paciente tenga como consecuencia un hipotiroidismo y entonces tomar levotiroxina durante toda su vida. Lo que pasa es que con naturismo hay excepciones, sí los hay y los he visto, pero en general yo no puedo prometer que eso se cure porque la generalidad de los pacientes no se curan. Se puede mejorar muchísimo al cambiar alimentación, puede haber una mejoría, pero que se cure, no me atrevo a asegurarlo al 100% porque no es real, no es información real. Entonces, en el tema de hipotiroidismo es igual para el naturismo. Afortunadamente existe la tecnología, existen los medicamentos y se lo puede tomar toda la vida, pero si lleva la dieta vegetariana, si dieta vegetariana cruda especialmente y lleva un estilo de vida saludable, algunos pacientes sí se han curado, yo lo he visto, de verdad que sí. Y los que no, ya podrán disminuir la dosis del medicamento, lo cual es maravilloso y los síntomas cederán, que es algo muy importante. Entonces es un ganar, ganar, ganar con el naturismo, con la dieta vegetariana cruda. Johanna Corona, hay muchos alimentos que se deben eliminar. ¿Pueden decir entonces qué alimentos debemos comer? ¿Cuál será la dieta ideal para los ovarios poliquísticos? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué alimentos eliminar? Carne, pollo, salchicha, jamón, embutido, refrescos, comidas procesadas, enlatadas, eso no es saludable. Ciertamente el consumo de lácteos y de huevo, tampoco es saludable. Es muy difícil eliminar todo esto de la alimentación del ser humano porque es difícil, tenemos que vivir en sociedad, íbamos a una fiesta, a una reunión. Yo estoy hablando de lo ideal, ¿verdad? Ojalá que lo puedan llevar a cabo. Inténtenlo, aunque sea poco a poco, suspendan las carnes, todas rojas y blancas. También deben de eliminar la comida chatarra, eso todos sabemos lo que es, creo. Lo ideal sería para este paciente dieta vegetariana cruda, es decir, solamente fruta y verdura cruda durante unos 4 o 5 meses hasta que la relación de LH, hormona luteinizante, y la FSH, la folícula estimulante, ya tengan niveles adecuados porque con esta enfermedad tiende a estar desequilibrada esa relación de esas dos hormonas y hasta que los quistes se desintegren por completo. ¡Que no siempre hay quistes! ¡Qué curioso! En la enfermedad de óleo poliquístico no siempre hay quistes. ¡Qué bien! ¡Fíjense qué! ¡Qué interesante! Vida Camel, otra pregunta de ustedes. Fenogreco, lo consumo para subir las defensas. ¡Ay, qué maravilla, hombre! ¡Qué bonito comentario! Vida Camel. Es delicioso, nutritivo, lleno de propiedades. Martín Carmona, soy el señor Carmona, me podría explicar cómo se aplica el tónico de vida. No se aplica, eso se bebe. Es el jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, 7 ramas de perejil, un cuarto de betabel pelado y 4 cucharadas de miel. Todo se licúa muy bien y se bebe antes de la hora de la comida. Elio Ortega, dice el doctor Vázquez Bolaños, es decir, un servidor, yo. Es una persona y un ser humano que le preocupa mucho la salud de todos. ¡Qué buena entrevista! Soy un paciente de Herbol, quisiera dar un testimonio algún día. Elio, mi hermano, pues llámame al consultorio con muchísimo gusto. Me encantaría saber tu caso. Llámame al consultorio 0133-3615-6307. ¿Y me interesa la salud de los pacientes? Sí. Pero de nada sirve mi esfuerzo si a la gente que me está viendo no les interesa su propia salud. Yo no puedo hacer que ustedes hagan cambios en su vida que son necesarios. Solo ustedes los pueden hacer. Yo les digo la información, hasta los inspiro un poco, los trato de motivar de alguna forma. Pero yo no puedo meterme en su cabeza y hacer que tomen una decisión correcta en su vida. ¡Ojalá! Pero no es correcto porque cada quien toma sus propias decisiones. Esa es la diferencia entre un niño y un adulto. El adulto es ese responsable de su vida, de lo que diga, de lo que haga, de sus actos. El niño no. Y los que me están viendo ahora son prácticamente todos adultos. Así que tomen responsabilidad de su vida, de lo que dicen y de lo que hacen. No digan, ¡ay! Soy diabético. Es que mi papá es diabético. Mi hermana es diabética. Mi madre es diabética. Por eso soy diabético yo. No. No piense como mediocre. Piense como alguien exitoso. Imaginemos que es diabético. Muy bien. Soy diabético. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto para solucionar mi problema? Voy a cambiar el régimen vegetariano crudo unos 3, 4 meses. Voy a empezar a hacer ejercicio, a tomarme los jugos y licuados y las plantas medicinales que aquí dije en el canal de YouTube y en tantos videos que les he dicho. Voy a empezar a hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Esa es una persona responsable y también debe ir con su médico. Si le recomienda algún medicamento deberá tomarlo y gradualmente al cambiar de alimentación posiblemente podrá suspenderlo. Casi siempre sí. Y tiene que ir con el oftalmólogo una vez al año para que lo supervise. A veces hay retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, desprendimiento de retina y otras cosas más, ¿no? Hacer estudios de sangre, biometriomática, química sanguínea, electrolitos séricos. O sea, tiene que atenderse. Lo peor que puede hacer un paciente es no atenderse. Es lo peor. Seguimos con las preguntas. Ya me emocioné. Kelly Mejía me hizo una gamografía y el médico me dice que mi riñón está muy mal. Por favor, Kelly, lleve usted dieta vegetariana cruda. En inglés le llaman raw vegan food o raw vegan lifestyle. Hay gente que de toda su alimentación un 75% es dieta vegetariana cruda. Está bien. maravilloso. Lo ideal sería 100%, pero si puede, aunque sea hacerlo nada más 50%, ya sería formidable. Hágalo. Las cataplasmas de barro en los riñones también son excelentes. El té de cola de caballo con doradilla, pingüica y pelos de elote es formidable para los riñones. Consiga perejil y lo mete al extractor y se hace un jugo de medio litro todos los días en las mañanas al despertar. Eso fortalece los riñones. No consuma alcohol. No consuma carnes. Eso daña los riñones terriblemente. Siguiente pregunta. Ya tenemos muy poco tiempo. Yo hablo muy rápido, entonces le pueden poner stop si quieren o más despacio. Marta Castro. Muchas gracias de verdad por todos sus consejos. Yo he seguido sus consejos de evitar el consumo de carnes, pero quisiera que me dieran remedio para cuando hay una diarrea con cólico fuerte que me puedo tomar. Gracias. Bendiciones. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Para prevenir diarrea, lavarse las manos es de lo mejor. Ya sé que me preguntó para diarrea, ya lo sé, pero yo quiero prevenir en el futuro también otra, ¿no? Hay que mantenerse muy bien hidratado durante la diarrea. Si es simplemente diarrea, es decir, no hay evacuaciones con sangre ni con moco y tampoco hay fiebre, sino que simplemente es diarrea y ya, es decir, evacuaciones líquidas, abundantes, frecuentes. Entonces, posiblemente sea nada más una toxina de alguna bacteria o de un virus, posiblemente, ¿no? Puede ser, no lo puedo saber desde aquí, pero es lo más probable. Entonces, lo importante es mantenerse hidratado. Un litro de agua, exprímale unos cinco limones, dos cucharadas de miel de abeja, dos pizcas de sal de grano y media cucharadita o hasta una cucharadita de sal de, perdón, de bicarbonato de sodio. Ese es un suero natural y hay que beberlo todos los días, unos dos, tres litros o lo que sea necesario para que se mantenga hidratada y comer mucha fruta, mucha fruta, mucha fruta. Siempre va a ser bueno que vea a su doctor. Eso, obviamente, es recomendable. Hágalo. Cuando ya en la diarrea, en la evacuación, en el excremento, hay moco, sangre o bien hay fiebre, ya es más delicado el asunto. Habla de, seguramente, una infección bacteriana. No la toxina de la bacteria, sino la infección por la bacteria. Hay una diferencia ahí muy grande. Entonces, eso requiere tratamiento mucho más fuerte. Ah, Lorenza López. Quiero una consulta, por favor. Me dijo el doctor que tengo que hacer diálisis. Lorenza, escúchame lo que te estoy diciendo. Si quieres venir a la consulta, aquí está el domicilio de León y el de Guadalajara, Jalisco. Si quieres atenderte por teléfono, aquí está el número de WhatsApp para que te atiendas. Es que yo vivo en Ciudad de México. Yo vivo en Los Ángeles. Pues coja el teléfono y llámenos. Aquí está. Tenemos tres líneas para atenderlos. Tenemos muchos pacientes de todo el mundo, créame. Yo, mientras que llamas, te recomiendo que lleves dieta vegetariana cruda. Es decir, solamente fruta y verdura cruda, tan abundante como tú quieras y de prácticamente todas, a excepción. Hay una excepción ahí. Si usted tiene una insuficiencia renal grado 5 o bien en general está el potasio alto, recuerden que el potasio en sangre debe estar entre 3.5 a 5.5. Si está alto, entonces suspenda naranja, plátano, jitomate y aguacate, que tiene muchísimo potasio. Esos hay que evitarlos por algunas semanas mientras que el potasio empieza a disminuir a niveles normales y se empieza a mejorar la función de los riñones, eventualmente podrá comerlos otra vez sin ningún riesgo, no hay ningún problema. Espero que eso conteste su pregunta. Sí, creo que eso sí lo conteste. Ya se nos acaba el tiempo del programa, desafortunadamente. Amigos, vengan a la consulta. Estamos en León, Jalisco, aquí, o bien llámenos al teléfono que está en pantalla y con gusto lo atenderemos. Hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus! Adiós. Adiós. Adiós.